Como dice Gina, yo soy, bueno, para los 24 en Internet, tengo el canal de YouTube 56.391, ¿eh? No sé memoria, todos animales importantes. No, 56.000 suscriptores y empecé hace dos añitos haciendo el cuidado ahí que se llama, que son como unos análisis o crítica. A mí no me gusta hacer gameplay porque yo tengo un hermano, entonces o jugaba uno o jugaba el otro, había hostias, yo quería jugar yo, pero a mí ver gente jugando me pone muy nervioso porque como no tengo el mando me estelgo. Entonces no me gusta ver gameplay, no es algo que me... Y no es lo que yo quería hacer porque tampoco se vea especialmente bien ir hablando y jugando. Cuando juego, como muchos me imagino que estás como, ¿sabes?, pues estás concentrado en salvar el mundo. Y eso es lo cuidado ahí, que es una sección que, bueno, yo grabo el juego, me lo acabo, normalmente siempre, hay juegos que no que yo les ha necesario hacerlo al cien por cien, pero el 90% me lo saco todos en una semana, hago un estilo de guión, hago una locución, lo edito, hago un par de bromas tontas y no tengo opinión como si me importara a alguien. Yo siempre he dicho que no soy crítico analista porque me parece que es un palabra como muy... ¿Sabes?, parece que has estudiado, ¿no?, cuando eres crítico analista. Yo soy un señor que dice cosas sin base en nada. La misma que podéis tener vosotros cualquiera, pero tengo una opinión que va a suelen... ¿Vale?, la misma variedad que cualquiera. Aparte de eso, tengo la descripción de cuatro cosas, que son noticias semanales, que es cuando yo estaba haciendo algo normal. Y hago unas historietas, varias, siempre con mucho humor y con muchas historietas. Mira, yo empecé en el canal de Último Nivel, no sé a quién le suena a Último Nivel, sí. Último Nivel, sí, Último Nivel era un podcast que es de los... Quítame, por Dios, que es de los podcasts más importantes en España de videojuegos. De ahí salió Maneo, salió David, salió Fukui, ¿sona Fukui? En Último Nivel hemos sabido resumir todo lo que es nuestro canal, así que os dejamos con el vídeo de este gatito. Pau, pau, pautotón, gato, pau, pau, po, pau, lechia. ¡Ese pajote! ¡Yo no veo mis reportajes directos en la sala! ¡Ah! ¡¿Y qué se hace más?! ¡Es que te vas, no tiene pa, pa! ¡Siii! Está rellenado. En medio de ahí estuve, era una mierda. Yo conocí a Maneo, que era integrante de último nivel, ya se había ido todo, solo lo tenía él. Y decía, tengo un canal de YouTube y no sé qué hacer con esta historia. Yo y otro amigo nos juntamos y le echamos una mano. Empezamos con las noticias de la semana en un minuto. El reto eran 6 noticias en un minuto. El siguiente día de los 7 y luego hay de 25. Pero eran noticias en un minuto porque somos gente consecuente y mentidosa. Era siempre un minuto que no. Y a partir de ahí yo empecé a ver que eso funcionaba muy bien, que la gente le gustaba. Teníamos muy poquita gente, pero había un feedback muy positivo y yo me vine arriba. Yo fui al mierdas. Yo dije, esto hay que monetizarlo, hay que hacer pasta de esto. Somos muy buenos aquí para dejarlo pasar. Y ellos no, ellos querían hacerlo como hobby cuando tuvieran tiempo. Entonces eso fue luchando un poco porque yo quería que éramos muy buenos, queríamos hacer muchas más cosas y ellos no querían. Ellos eran los inteligentes en esta fase. Yo era el idiota. Ellos eran los de vamos a comprarlo con calma. Totalmente dije, pum, 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 pum. Y me fui. Somos amigos todos, no pasó nada. Y me fui y me hice el canal de Pazos64, que ya lo tenía para subir mis mierdas. Es que yo Youtube pensaba que era, esto es periódico, yo pensaba que era donde había vídeos de datos. Yo llegué muy tarde muy mal. El primer vídeo que subí con esta gente fue un vídeo de 45 minutos del Alien con Alien Marines. No se puede entrar peor a Youtube. Era muy mal. Oye, mi primer vídeo es una animación del Angry Birds. Total, que me fui y les dije, ¿me puedo llevar a la sección? Porque he empezado aquí, que no tengo nada. Y me dejaron el cuidado ahí y empecé en mi canal a hacer un poco eso. Hacía un vídeo de la semana que era un análisis de un juego. Yo tenía que jugar al juego y toda la historia. Y me empecé a centrar en Indies. Me llaman el que soy el de los Indies. O el abanderado de los Indies. Empecé con Indies porque son mucho más baratos, ¿vale? Si tengo que hacer un juego a la semana, no he puesto a comprar un triple A. Cuando empecé con este extergoñado, tampoco. Ojo. La verdad es que tampoco cuenta la pena. Hay una animación del antiguo, ¿eh? El primero que es ese. 而 si es ese. Si hay una animación del antiguo. Ahí debaixo de las buenas banderas. Los primeros. Que los primeros. Lo siento. Estás presente. Se siente en la jornada interior. Se toma la sesión. ¿Se rec replaya una de las bandas? Ya está, lo primero que hicieron fue meterme un copyright por la música. Yo estaba encantado con esta plataforma. Entonces, el primer video que hice fue el de Heroes of the Store, mirad si era barato o que era gratis. Hola, qué tal, buenos días, buenas tardes. Y buenas noches. Yo he escuchado esta historia, ¿no? Se llama antes de Heroes of the Store. Me parecía curioso empezar con un juego que no tenía ni idea. Pero otra cosa es que intento hacer. A mí juegos me gustan más que otros. Hay géneros que me gustan más. Y sí, inevitablemente me centro más en ellos. Pero también me gusta de vez en cuando coger un género que no me guste, sino que no tengo tanto conocimiento, que me faltaría mirar, investigar un poquito. Y voy cambiando todo lo que puedo. Luego solo hay rocklikes, pero es que no ocuparía. Es que solo hacéis rocklikes, coño. Como se monetiza bien, poco ahora lo van. Entonces, después de empezar con juegos más pequeñitos, me di cuenta de algo que a mí ya me gustaban los juegos indies. Lo que pasa es que me di cuenta de algo muy evidente. Que es que los triple A se llevan a un punto que son prácticamente iguales. En muchos aspectos son todos muy parecidos. Todos tienen las mismas bases. O sea, un duty de ahora es mejor que un duty anterior, pero es lo mismo, ¿vale? No es que sea malo, es algo negativo. Pero si siempre estás haciendo vídeos de triple A, si siempre estás jugando a los triple A, que lo que a mí me gusta es jugar a los grandes o a los grandes, se da cuenta que al final pierden mucha fuerza en el mensaje, en diferentes tipos de mecánicas, en muchas historias. Y los indies tienen esa libertad arriesgada, porque son los que más propensos a irse a la mierda, de hacer lo que quieran. Y jugársela con lo que quieran. Y ir a lo loco. Entonces te salen unas historias y cierto tipo de juegos que un triple A, una gran compañía, no se arriesgan. O es muy extraño. Que no hagan. Porque al final aquí estamos para ganar dinero. Y se os digan que no. No, no es verdad. El día que os digan, pero no hace falta que cobres, estás mapeando árboles. Y hazlo a la mierda. Pero rápido. Pero rápido. De opinión. Es lo que quieras. Es que lo he visto mucho. Trabajar muy gratis durante mucho tiempo. Y que no. Y yo lo he hecho. Yo estudié... Si os cuento todo. Yo estudié un... Lo último que estudié es un grado superior de multimedia interactiva. Que es que te explican un poquito de todo, pero no lo suficiente sobre algo. ¿Vale? ¿Vale? Y claro. Cuando sales de ahí, pues... Haces guion. Haces cine. Haces edición. Yo quería hacer edición. A mí me gusta la edición. Y haces radio. Haces mucho de todo. Y cuando sales te queréis meter en mil proyectos y acabas participando en mil cosas. Y no te pasa ni una. A mí me he tenido dinero todavía. Bueno, no me he tenido dinero. Me debían mierda. Pero... Hay veces que no os digo que no sea positivo hasta cierto punto. Pasar un tiempo de aprendizaje en algún sitio. Y currártelo. Y... Pero que tampoco os dediquéis a hacerlo toda la vida. Porque es complicado. Y hay quien se querrá aprovechar. ¿Eh? Este que he enseñado así. Te ha gustado. ¿Cómo? Eh... Cosas. Eh... Entonces, yo... ¿Cómo seleccionan los juegos que analizo? No hay... No hay un... O sea, en principio si eran todos indies por eso. Pero básicamente por eso. Porque eran más baratos. Y luego quedé subiendo un mundo muy guapo. Están baratos más cortos. Pero no hay... Me lo preguntan algunas veces. ¿Y cómo? ¿Por qué seleccionan ese estilo otro? Pues porque yo intento seleccionar algo que me pueda gustar. Aunque no sea de género. Que me entusiasme y tal. Algo que me pueda gustar un poco. Porque yo lo que juego es lo que grabo. Lo que antes se llena que yo no digo jugar normalmente. Digo grabar. O sea, el miedo de jugar porque me apetece jugar a un juego. Tengo el de Witcher 3 a mitades. Hace dos años. Estoy muy nervioso. Pero no. ¿Por qué que no puedo? Porque si juego a The Witcher 3 no hago vídeo para esa semana. O sea, es lo que tengo. Yo voy buscando juegos que me llamen la atención de alguna manera. Ya sea por mecánica. Ya sea por arte. Hollow Knight fue arte. Automáticamente. Me daba igual de que iba a juego. Tengo que jugar a este juego. Tengo que ver si está bien animado. Porque tiene muy buena pinta. Y me gusta que tenga leche. Hay juegos como The Witcher 3 de Necrodancer. Que a mí el arte pixelado me lo suele gustar bastante cuando está muy bien hecho. Era un roguelite que iba a ritmo musical. O sea, son estas mierdecitas que a veces dices. Esto tiene que tener buena historia. Y a veces no lo tiene. A veces es un ñordaco. Pero si no lo pruebas, no lo sabes. Lo decía de jugar o grabar. Ahora cuando juegas es difícil. Yo llevo dos años. Yo soy un mierde, ¿eh? Imaginamos una persona que lleve ya unos años trabajando en la industria. Es muy difícil jugar a un juego y no verle las targas. Y no ver las historias. Y no ver esto tal, esto cual. Eso también está bien hacerlo de vez en cuando. Cuando yo, por ejemplo, el Uncharted 4 y el los... ¿Cómo se llama? Los... ¿Los Legas, sí? ¿Llama? No, pues sí. El otro Uncharted. Pues... Yo esos juegos no los hago. Yo los juego en mi casa. Apago las luces. No te diré que me hago un copazo, pero igual me lo hago. Y me pongo el Uncharted. Porque necesito jugar. Hay veces que hace falta jugar a cosas como fan. Y cuando eres desarrollador también lo necesitas. Hay gente como... Me explicaba Monedero. Que es el de Linium Studios. Que cuando ya le encantan jugar. Y bueno, cuando ya le encantan jugar. Me encantan los videojuegos. Cuando ya se tiene que jugar al FIFA. O al Pro. Porque es lo único que... Si juego a otra cosa. Es demasiada información. Demasiadas historias. La deformación vuelve. Entonces, por eso solo hago juegos que me puedan interesar. Y mi vida hace una mierda porque no juego a lo que quiero jugar. O sea... O sea... Tengo el Mario desde que salió. No... No sé. No sé cómo va la gorra. No lo he probado. Ni lo voy a probar. Ya verás tú. Eh... Haciendo esta historieta... Mira la otra. Es peor. Eh... Haciendo esta historieta me he dado cuenta que... No solo yo, sino que todos sabemos bastante más de lo que parece. Porque vamos años jugando. Llevo más porque estoy más cerca de la muerte de vosotros. La mía. Pero... Pero sabes mucho más de lo que parece. Lo que pasa es que no sabes cómo se llama. Igual no sabes qué es una mecánica y qué es una dinámica. ¿Vale? Pero esto lo vas aprendiendo. Lo que pasa es que cuando juegas a un juego... Cuando llevas muchos años jugando ya te vas a dar cuenta de por qué el salto es ese salto. O le das... O tendríais que empezar a darle vueltas a por qué esa plataforma está ahí y no está de otra manera. Y eso va saliendo solo. Y al final te das cuenta que ese juego lo que está haciendo es una cosa que hizo un juego en el 83. Todo es como un proceso que va evolucionando. Y ya sí. Puramente nuevas es complicadas. Pero eso mola porque a medida que te vas dando cuenta que hay cosas que las ves... Puede ser tan fácil como que tú ves algo, piensas algo, te das la sensación de algo... Y luego le das un análisis y dices, coño, esto es lo que pensaba yo. O sea, esto lo sabía yo. Y no sé ni cómo se llama. Esto a mí lo que me ha hecho es seguir interesando por la industria. Porque yo mucho antes de empezar el canal era... O sea, si hubiera existido YouTube entonces yo hubiera sido parte de la comunidad tóxica de YouTube. Que era, yo lo sé todo y lo veo que son unos cuidos vagos. Y este juego es una estafa porque quedaban 60 euros esto, ¿eh? Entonces, a medida que he ido viendo que me parecía que sabía más de lo que... O sea, me di cuenta que sabía más de lo que pensaba. No sé muy poco. O sea, no lo voy a tirar por él en ningún momento, ¿eh? Eso me interesó por la industria y empecé a dar cuenta de cómo funciona todo este mundillo. Que es una industria muy cerrada, tienes que hablar con... No sé aterrada porque no tienen que ir entre gente, sino porque son los mismos. Son como un grupo de colegas, el rollo de vergópera. Son 200 y son dos amigos. Entonces, cuando viene alguien al bar, pues... Tiene que preguntar de sentarse con ellos, ¿eh? Porque si no, ellos ya están, ya son felices a su bola. Y al conocer toda esta historia, pues fui cambiando mi mentalidad. Y fui entendiendo un poquito y fue cuando empecé con el canal que lo quise tratar todo con mucho más respeto. Es decir, si un juego no me gusta y tiene algo malo, lo digo. Pero lo digo con respeto. Lo digo con cariño. No me veréis nunca a decir que este juego es una mierda. Porque si tú entregas un trabajo y te viene Gina y te dice... ¿Esto te has entregado? Pues nada, puta mierda. Te va a sentar un poco mal, ¿vale? Aunque hayas hecho con todo tu esfuerzo y tal, te va a sentar mal. Entonces empecé a ver cómo lo pasa el developer, cómo sufre, cómo... Es que es complicado el tema de developeo. Hay quien lo pasa bastante mal. Pero luego lo hacen por vocación, hacen porque les gusta. Pero lo que he escondido, cuando tú estás muchísimo tiempo creando una mecánica, por ejemplo, y la sacas al público, y todo tío se caga en esa mecánica. Esa es una mecánica que no gusta. Te llegan amenazas de muerte. Esto ocurre. Igual está bien que haya de vez en cuando alguien que te ha aprendido un juego de una forma más tranquila. Y centrándose un poquito en lo positivo. A mí me dicen, amigos míos, que solo me centro en lo bueno de los juegos. No es verdad. Si veis el vídeo de Slain, lo destrozó por todos los lados. Pero lo destrozó de tal manera, que no digo, esto es un impresentable, esto es un timo, esto es una... No. Y luego, cuando hicieron una revisión del juego, hice un vídeo y dije todo lo contrario. Pero esto a mí lo que me hace, lo que me he dado cuenta que me hace, es que cuando hablo con developers... Por ejemplo, yo me he pasado una historia en una entrada de precios... Hola, qué tal, buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos seguidores y amantes de Slain. ¡Aire, venga, aire! ¡Puta surraca, macho! ¡Qué asco! ¡Venga, toma un culo! ¡Para adelante! ¡No, no! ¡Hala, ya me he hecho las puntas! ¡No, pero ¿con qué me has matado? ¿Con qué me has matado? ¡Con el briggi-briggi este, que te emana de la pot! Un extraño espíritu nos alzará de entre los muertos, para que salgamos a repartir estopa entre demonios, fantasmas y brujas, en un juego de acción y plataformas 2D. Nosotros seremos Bathory, una especie de vikingo, metalero, con la misión de reventar al malo maloso, que es este pollo con el traje de Drácula de Bram Stoker. Para empezar voy a centrarme en lo bueno de Slain, porque acabaremos antes. Gráficamente es espectacular. Me parece de los mejores pixel art que me he encontrado en un videojuego. Es que la ambientación es una pasada. Antiguos pueblos nevados venidos a menos. Cloacas desagradables. Mundos con lluvias de sangre. Enemigos brutales que es que da gusto de verlos. Tiene unos fondos que te llevan a mundos oscuros y mágicos. Monoritos vigilados por una luna inmensa. Estatuas lobunas maltrechas guardando la caída de dos cataratas. En serio, ahí Slain es una puta maravilla. Y junto a esto tenemos además la música que es una gozada metalera de la parra. Cada pantalla tiene su canción y todas molan muchísimo. Y aquí es donde todo se duerce ya. Las músicas son buenas, sí, pero duran unos dos o tres minutos y se acaban. En serio, hay un fade out y tras unos segundos vuelve a empezar. Te digo yo que por más buena que sea una canción, después de escucharla 45 veces estás de la musiquita hasta las sagradas pelotas de la Santísima Trinidad. Cojones que sean loops, es lógico, es lo normal, pero no así. No con canciones con un principio y un final. Es decir, un loop coherente con canciones que entretengan, que no cansen, que acompañen. Adoro Rant to the Hills, pero si me lo obligas a escuchar 50 veces seguidas voy a acabar pegándome un tiro en la cara. Y es que la música está tan jodidamente fuerte, a tanto volumen, que los efectos de sonido son algo anecdótico. Estar está ahí, ¿eh? Pero tan flojos que es casi como si no estuvieran. Claro que puedes bajar la música muchísimo y ya lo tienes, pero ¿por qué tengo que hacerlo yo? Pues será una decisión de diseño que se me escapa. Puede ser, como se me escapan otras muchas. A ver, rojo pared, muevo caja. No hay mucho puzzle, ¿o no que hay? A ver, caja con caja, eh... Muy bien. Buen puzzle, me ha gustado. Casi, casi tan jodido como el templo del agua del Zelda. Casi. A mí en los juegos de plataformas ya sabéis que me gusta tener el control total del personaje. Saber dónde voy a caer y saltar exactamente cuando quiero. Hay juegos que te lo impiden, como no poder controlar el salto en el aire. Eso está bien si aporta, por ejemplo, una nueva capa de dificultad y sobre todo no resulta frustrante. En Slane las plataformas son frustrantes. Es que a veces saltarás desde una esquina desde la que has saltado mil veces y por algún motivo te caerás. Como si hubiera un pixel tonto ahí que a veces está y a veces no. Cerca del principio del juego nos convertimos en un lobo gigante. Un lobo fantástico, goteando sangre. Con una animación de movimiento que me pone cachondo muy, muy fuerte. Bueno, pues controlarlo es horroroso. Chocaremos contratechos que no sé qué mierda se hacen ahí porque hemos tenido que frenar para romper esa pared y al intentar saltar el movimiento no ha respondido bien. Y al encontrarnos enemigos frenaremos incluso cuando le pegamos. Tenemos el ataque embestida que a veces abarca dos centímetros y otras el lobo sale disparado. Y si apretamos el botón de esquiva nos quedamos parados. Y te jodes. Te alcanza la mamá lobo y estás muerto. Tiene tan poco sentido todo esto que es entregracioso y desesperante. Tira, 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 tira. ¿Por qué te paras? ¿Por qué te bloqueas? ¿Por qué te paran las hojas? ¡Los pétalos de las flores! ¡La primavera te para! Es que luego está el resto del gameplay que son los combates. El punto fuerte de Slane o por lo menos debería haberlo sido. Esto durante 13.000 segundos, ¿vale? Entonces, claro que me quejo de lo malo. Lo que pasa es que a mí no me parece que le esté rotando las hojas a nuestro desarrollador y al final lo digo. Simplemente que es que no entiendo las decisiones o los problemas que ha habido. Luego lo que nos enteramos es que hubo un pitote en el equipo de desarrollo que fue muy heavy y pasó lo que pasó. Luego lo pilló otro equipo, lo rehicieron y el juego está bien. El juego está bastante bien. Pero si me hubiera cagado de entrada y luego me entero de lo que ha pasado. Pero es lo que quiero decir. Hablar con un poquito de cariño. Porque al final es la injusta que nos gusta. Al final es lo que más me gusta son los videojuegos. Bueno, y comer y el cine. Muchas cosas. Pero el videojuego me gusta mucho y me han dado mucho. Entonces no veo por qué hay que hatear tanto. En Youtube España... En el mundo general, pero en Youtube España hay demasiada bivis, en mi opinión. Demasiado odio. Centrado en cosas muy concretas. Yo en Ubisoft, por ejemplo, no. Pero... Espero que me caen muy bien. Tampoco. Sí, me caen bien. No sé, ya no lo he probado. Cuando acabe este, empiezo a poner asasins. Entonces empecé a hacer las cosas así, un poquito, porque creo que tenía que cambiar un poco la mentalidad. El propio mentalidad. Yo también era de lo que decías. De juegos. Una mierda, esto, no sé qué. Entonces empiezas a pensar y te das cuenta de cómo funciona todo. Y yo estoy de parte del consumidor siempre. Porque aquello soy consumidor. Yo los cobro, cobro. Y los juego. Y algunos son cargos. Pero yo tengo que estar de parte del consumidor. Lo que no me gusta hacer es cagarme del trabajo de ánimo. Y como yo no lo sé todo y estoy aprendiendo cada vez que hago un vídeo, me gusta pensar ¿Por qué ha salido mal? ¿Cómo ha salido mal? Esto no puede ser que lo han hecho adrede. Tengo que buscarlo. Tengo que investigarlo. Y a veces sí ha sido adrede. Como los loot box en el Mordor. Y dices ¡copón! Hay muchas cosas. Otras cosas de desarrollo. Es cosa del principio de la Warner. Pero nos quejamos del desarrollador. Lo digo que los desarrolladores lo tienen complicado. Van falta que le siga echando más mierda. No sé que se la merezcan en algún momento. Porque al final es un producto que lo han sacado ellos y tú lo estás pagando. Y puedes tener una opinión. La cual sea. Entonces, para el tema de desarrollos de videojuegos, ¿qué implica para... O sea, YouTube, ¿qué implica para el desarrollador y para el youtuber? El youtuber nada. No lo podéis tocar. No lo podéis tocar. No lo podéis tocar. Es un señor que está en su casa grabando. Encima le pagan. Algunos. O sea, es una maravilla. Como mucho, depende de cómo crea el contenido, tendrá una comunidad u otra. Y eso es lo que ya le pasa a la factura más adelante. Pero el desarrollador no va a hacer nada. El desarrollador tiene el problema... Dame un segundo. Lo he perdido. El desarrollador tiene el problema de que ya no solo tiene que crear el juego para el jugador. Desde que está YouTube, desde que está Twitch, tiene que crear el juego para el jugador y para el espectador. ¿Eso es una putada? El cocón porque te entra otra persona más en el concepto, que además no va a jugar. O sea, que es pasiva. Una persona que nunca habían tenido en cuenta, ya lo está ahí. Y eso multiplica muchísimo la dificultad de hacer el juego. Porque a día de hoy tienes que hacer un juego que le funcione a Alex el Capo cuando juega. Y que la gente se enganche, claro. Tienes que hacer un juego que cuando estés jugando en Twitch, enganche como un Isaac o como un Battleground. Una aventura gráfica no funciona en Twitch. Porque tiene que... Bueno, igual el David Cage nuevo que lo hubo. Pero bueno, porque tiene muchas opciones y muchas historias. Pero tú juegas al Zimbledwood Park y una vez lo has hecho, aunque tenga varias rutas, ya lo has hecho. O sea, la persona... ¿La persona para qué se va a comprar el juego? O sea, lo he visto. ¿Para qué te vas a comprar un Firewood? Si ya lo has visto. Entonces, es un mundo complicado. Por eso, cada vez más empresas se están tirando a juegos de servicios, a juegos que sean siempre iguales, pero que cada partida sea distinta. Bandico-Paisac y historietas de estas. Por eso, a partir de Bandico-Paisac salieron muchísimos top-line. No solo por las ventas que obtuvo, que es difícil perseguir a este hombre en ventas. Sino porque funcionaba muy bien en otros canales. Y era una manera de enganchar a gente y haciendo todos los dineros de formas maravillosas. Entonces, tener que pensar ahora en el jugador y en el espectador, me parece que es un... Es una putada muy gorda que han hecho. Los jugadores lo tienen jodido aquí. También si vais a... Cuando alguna vez tenéis un juego y habéis terminado y queréis publicitar el juego. O de una manera muy común ahora, que es dársela a un youtuber. Buscáis un youtuber, nuevamente se suele hacer este tío grande, mueve gente, le doy una key. ¿Vale? Y se puede cagar muy fuerte. O sea, es que se puede ir el tuyo a tomar viento. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque tú coges una key y se la das a TotalBiscuit. Consigues darse a TotalBiscuit pagando. ¿Vale? Porque este hombre hace las cosas gratis. Te hace el análisis y te mata a fuego. Te lo destroza. Te lo destroza muy muy fuerte. Nubo. Bueno, mira, por fin era el... Y había la... ¿Cómo se llama? Había alguna cosa para español. Era... FPS, Rob Light. Se le llevaba a TotalBiscuit, no lo gustó. Eso tuvo un impacto en la realidad. ¿Eh? ¿Straight? ¿Eh? ¿Straight? ¿Straight? ¿Eh? ¿Straight? ¿Eh? ¿Straight? Correcto, TotalBiscuit. Correcto, TotalBiscuit. Vale, eso tuvo un impacto en la realidad. Entonces, cuando se da un juego a youtuber, ya no es cuestión de números. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Pero pensarlo en Redneck? Rampage? Es no eso, pero no hay a estas cosas. ¿Está bien? Esto es un primer personaje con mucha rosa hija con otras cosas, con muchos elementos de roguelite. ¿De qué組itías deников? ¿Esto tiene una empresa que se llama Crema. Es en esta película, lo que juega el titular Redneck, y estás estás acompañando con una pirámide que, I would say it's randomly generated but essentially is a jigsaw it's a mix and match of hand created rooms that are tied together in a procedurally generated manner and as you ascend the tower you face more powerful enemies etc and you have to try and beat the pyramid if you don't well you're probably going to die but in the style of Rogue Legacy and many other massive very very large levels. I'll just break out our minigun and go to town right here. Enemies will drop gold, ammunition very 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 rarely will they drop a scroll or a weapon I have seen it happen literally once in four or five runs. I've played this game for about two hours and this is as usual my first impression of the title and in this case my desire not to play more of it came about immediately because of the problems that I ran into it. A lot of deal breakers with this game the sort of thing that has plagued many attempts to create rogue-like first person shooters. There aren't all that many good ones and even the good ones have their flaws the best one I would say is probably Ziggurat the magic themed rogue-like well I found many görd but he he but he aime link Esto es que puede tener muchísimo impacto en ventas y además fuera, que es donde interesa. Y vender lo que da igual. Aquí la gente corre, la gente lo paga. Aquí tenemos la idea de si el internet está gratis. No está gratis, merón, está pirata, es que no lo mismo. Es que confunde estas dos mierdas, pero bueno, es igual. La cosa es que para darle un juego a youtuber lo que hay que hacer es, según opinión, a día de hoy, es pasar en engagement. Y para eso hay que hacer un estudio. Porque yo, con la poca gente que tengo, 55.000, tengo más engagement que canales que he visto yo con 200.000 personas. ¿Por qué? No tengo ni puñetera idea, ¿vale? Pero la gente, cuando yo digo algo, si es bueno, suelen mirarlo. Como mismo interesarse. Y se venden juegos, se venden libros. Tengo un vídeo de Terry Pratchett y nos van a llevar fotos de peña que está comprando los libros. Pero es alegrante. Se han acabado en Amazon. ¿He sido yo? No lo sé. Igual quedaban tres en Amazon, ¿eh? ¿Qué puede ser el almacén? Bueno, hay que fijarse en engagement, hay que fijarse en qué tipo de canal tiene, en qué tipo de contenido crea y, sobre todo, en qué tipo de comunidad. Porque si igual no te interesa, depende de la comunidad que esa persona juega su juego cedido. O se lo puede comprar y a correr y es lo que hay. Pero hay que tener un ojito. Y normalmente se puede hacer por cifras. Es el tiempo que pienso que lo de las cifras. O sea, yo tengo 55.000 suscriptores y me estoy ganando la vida con esto. Yo estoy viviendo con esto. Estoy full time. O sea, no es tan importante el número de gente como qué tipo de gente mueves. Y a la hora de dar un juego a lo loco, es mejor hacer un estudio y darse un poquito de cuenta. De lo que estás haciendo y con quién. Porque al final, pensar que Twitch y Youtube no van a separar, no van a separar a ningún lado. Va a evolucionar, va a llegar a otras historias, pero eso no se va ahí. O sea, no, eso lo explico mentirísimo. Va a llegar a sitios donde nos iremos todos a Vimeo. Que no te lo descarto. Pero va a estar ahí y es una fuente muy importante de promoción. Haciendo una muy mínima inversión, depende de la persona con la que estás. Eso está ahí. Pero bueno, la cuestión es que busquéis siempre, no sabéis tanto. Buscar gente que pueda hablar bien de vosotros. Luego os puede salir mal, pero buscarlo. Porque yo he estado, de parte de una virtual y historias parecidas, que... Yo tuve una estrella y también me acuerdo ahora. Una estrella de premios en Zaragoza. Y me tocó darle un premio a... Creo que fue Mejor Animación. A la gente de... ¿Dónde están los nombres de los juegos? Es mayor. Es mayor ya. Hombre, sí. Que es un ninja. Que es un... Ah, ahí está. Aragami. Fue un nombre muy difícil. Llaman de ninja. No, porque a mí se llamaba... Paz o Shadow. No, ellos eran igual, eh. Aragami Paz o Shadow. Lo he enseñado. Al principio, solo... Pero cuando firmaron... Los Fabricios. Los Fabricios. Los Fabricios. Me dijo... Aquí tiene que haber... El Fabricio. Uno es Fabricio. Se llama Aragami. Y dijeron... Págame. Toma. Se llama Aragami. Se llama Aragami. Pues ese... Me he tocado dar un premio a esa gente. Y me da mucha vergüenza. Porque yo ese juego me lo cargué. En varios aspectos. O sea, dije cosas bastante negativas del juego. Fue unas que me gustaban mucho. Y otras que incluso sabiendo que era un equipo de gente muy pequeña. A mí me costaba mucho perdonarlas. Porque no me parecían... Parecían que eran cosas arreglables. Y que había sido un problema de tiempo. Más que otra cosa. Y yo tenía que darle el premio. Y lo para... Fui mal. Porque... Hola, ¿qué tal? El premio... Mi niño me dice... Cuidado ahí, ¿eh? Y seguía andando. Yo lo enseñaba. Unos días por las tardes. Bueno... A ver... A ver... Aquí mucha peña. Mira... Tengo unos cascabeles que hacen ruidito y voy a traer a este tío de aquí. Y está controlado. Mira, enciende. ¡Cojones! Unos cascabeles de 20 kilos deben ser porque se han cerrado todo el mundo. ¿Qué es esto? Aragami. Yamiko, una chica de larga cabellera blanca, nos ha invocado desde su prisión y en una especie de viaje hasta la velocidad guiando. Somos el Aragami, un espectro nacido de las sombras cuya única tarea es la venganza absoluta y despiadada. Yumiko nos explica la situación. Tanto ella como la emperatriz han sido encarceladas por los soldados de la luz, una serie de bastardos que han dominado el país. Así pues, nuestra misión será abrirnos paso entre diferentes zonas utilizando las sombras como nuestras mejores amigas para encontrar cierto número de talismanes y conseguir liberar a las dos mujeres secuestradas. Hasta aquí bien e incluso más que bien, ya que Aragami es uno de los protas con más pintas de badas que me he encontrado. Me encanta el diseño del personaje y ese rollo de teletransportarse entre sombras para abatir o escabullirse de los enemigos sin ser detectado. Esa sensación de ser el puto amo pero que a la mínima te revientan si no vas con ojo, eh. Está muy bien conseguido esto, a la mínima tonta, hostia que te calzan. Es quizás lo que más me ha gustado del título, la sensación de que si te lo curras eres imbatible pero, jajaja, como te vean. Madre mía. No solo saltará la alarma, lo que quita puntos y deja a todos los enemigos en un estado de nerviosismo perpetuo, sino que de un solo espadazo estamos vendidos aquí. Vamos a posición elevada, a ver las cosas. ¡Eh! Suena suelo, ha atravesado el suelo, muy bien. Soy un demonio invocado que atraviesa el suelo. Tengo el poder de atravesar el cemento que para mí llenó la luz. No, el cemento sí, ya que todo el mundo utiliza espadas y flechas de luz porque, venga, es la luz contra la oscuridad, es un rollo de uno contra uno estamos los dos vendidos aquí. En todas las zonas deberemos realizar básicamente la misma acción. Algunas áreas estarán o bien cerradas o bien rodeadas por un campo de luz. Y para acceder a ellas tendremos que romper unos orbes azules, un orbe, a veces dos, otras cuatro, y en ciertos momentos bastante separados unos de otros. Aquí no tenemos mapa, vamos a ojo, y eso está bien, pero es que las pantallas son laberínticas de pelotas. Una vez que te la has remamado bien, vuelves a ser el puto amo y vas como quieres por donde quieres. Pero para eso habrás muerto muchas veces hasta hacerte un mapa mental de toda la zona. Algunos checkpoints te ayudan un huevo, pero a medida que avances te encontrarás que los únicos puntos de guardado son al llegar y al marcharte. Y toda la vorágine de asesinatos o de escabullimientos en el último segundo habrá que repetirlos docenas de veces. Se me ha hecho repetitivo en algunos momentos, pero también en parte satisfactorio al acabar una zona matando a todo el mundo o sin tocarle un pelo a nadie. Y aquí hay algo que me ha dejado un poco loco. Hasta bien entrado el final del juego, que dura unas siete horitas, la mayoría de zonas son más fáciles de finalizar sin matar a nadie. He acabado muchas pantallas con rango S por no asesinar a ningún enemigo. Y es que al matar se hace ruido y llamas la atención de más gente e ir del rollo sigilo absoluto que tendría que ser lo más difícil, a mi entender, ha resultado ser lo más fácil, ¿cómo te quedas? Pero ya os digo, cuando nos acercamos al final vas a tener que matar a la peña sin remordimientos. Cuando veas soldados paseando que van con una lucecita alrededor que es así como muy bonita y hermosa y te des cuenta demasiado tarde que es un puto explosivo de luz que encima te persigue, ya me vas contando. Pero vamos con las habilidades de Aragami que están bastante bien. Algunas... Total, que luego conocí a los desarrolladores y no les caía mal, caía perfectamente. Estaban encantados con el vídeo. Con todo lo malo que había hecho decían, es que tiene razón. Esto es malo, fue cuestión de tiempo, historias, no llegamos. Eso para mi me parece muy bonito. Yo creo que a otros youtubers no les pasa esto, ¿eh? Depende de cómo hablan y cómo dicen las cosas no les pasa. Yo creo que al final puedes decir que a los... No me estoy comparando y diciendo que sea mejor que nadie. Simplemente digo que creo que se pueden decir las cosas de muchas maneras distintas sin afectar al nivel emocional del creador. Porque se le puede hacer muchísimo daño. Igual tome bebés, entonces que le den, ¿sabes? Y dice lo que te apetezca de él y fuera, porque es una mala persona claramente. Pero si no... ¿Qué más que nos traigo? ¿Qué más que nos traigo? Vale, había un... Había un par de puntitos que era que, para empezar, la prueba con ella, hay muchas... Siempre que se habéis desarrollado videojuegos indies, eso es la parte de empresas que les estáis viendo decones, ¿vale? Estaban de cárcel. Que, pues, decaron todo lo que tenían, ¿eh? Nadie te dije que estaba mi corazón detrás poniendo pasta. Eso es lo obvio. Pero gastaron muchísimo dinero. Se fueron prácticamente a cagar y les funcionó. Hablan de Crashland, por ejemplo. Un juego hecho que yo he estudiado también y son tres hermanos e hicieron el juego mientras uno estaba debatiendo contra el cáncer. Un cáncer muy agresivo. Al final lo superó. Hicieron un juego entre los tres. Es un juego increíble. Y funcionó. Pero no te hablan de los juegos que son de las compañías que se van a la mierda. Porque por cada una que la peta, hay desarrolladoras en docenas y docenas que desaparecen. Que no dura ni un año o dos o tres. Porque se no puede mantener el ritmo y no venta dinero y etc. Por eso, cuando podáis hacer un juego, mi opinión es que no penséis algo grande. Que hagáis algo... O sea, es mejor... Un poquito muy bien hecho. Esto es el de abuelo, ¿vale? Un poquito muy bien hecho que intentar abarcar demasiado y calarlo. Pocas mecánicas. Un juego simple. Una idea. Una emoción. Tenéis la habilidad cuando... Es un juego híbrido. Te podrás hacer un juego basado en una emoción o en una historia que quieras contar. No te lo dejas hacer, en mi caso. Lo podéis hacer en un indie. Juegos pequeñitos. Te duren... Te duren más de dos horas porque si no luego la gente pide refund. Que es muy asquerosa la reña. Te hacen refund y te da mucho gasto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno. Hay... Hay... Hay mucha gente que al día de hoy sigue... Yo no tengo muchas opiniones. Yo no la comparto. Que es que... Un dólar, una hora. Un euro, una hora de juego. Con lo cual, de buches de este tendría que haber costado 200 pavos. Y para este 60. Es soño, ¿no? Y hay juegos que duran 3 horas y valen 20 euros. Y hay gente que eso no lo tolera. Pero hay que entender... Insight dura... Que dura 3 horas, Insight, y vale 20 pavos. Insight es una hora de arte. Es una maravilla. Tanto de diseño de videojuegos. A nivel de mecánicas. A nivel argumental. Es una virguería. Pero son 20 euros y dura 3 horas. Y eso hay gente que todavía no lo acepta. Pero va cambiando. Yo no noto en el zona federal que va cambiando. Sí. En la web de YouTube ahora. Cada vez más el tema va evolucionando. Y creo que es importante que si un mensaje llega con fuerza. Es impactante. Esas 3 horas han sido 20 veces más entretenidas y divertidas y interesantes que un juego de 100. No veo por qué no va a valer lo que tenga que valer. A Jonathan Blow le cayeron los costes por todos lados. Porque Windows vayan a 40 pavos. Y el tío dijo. Entiendo las fijas. Pero me vas a comer huevos. O sea. 40 pavos. Porque el dinero lo he puesto yo. Le estoy pagando a todo el mundo yo. No me queda un pavo del juego anterior. Y esto es lo que hay. Y se le tiraron al cuello. Porque era un indie. Era un juego de puzzle. ¿Sabes cuánto cuesta hacer un indie? Porque lo de Non Dance, Edu Berth. No se suele dar. Que hagas una mínima inversión y el juego te funcione. Es un crack. Pero no suele funcionar. Vale muchísimo dinero hacer un indie juego. Vale mucho gasto. Y tienes que ganar dinero. Es que, claro. La gente ganaba dinero para hacer el siguiente. Para seguir comiendo noodles. Para seguir con él hacer el siguiente. Pero hay algunos que la pelan muy fuerte. Pero bueno. No se. No se como he ido de la duración de los juegos. Yo creo que es una... Me parece una tontería. Alguna que te he dado. A no ser que el juego de 20 pavos sea uniólogo. Volvemos a dar el tema. Como va claro. Pero bueno. Yo pagué 60 pavos por Shadow of War. A mi no me ha gustado Shadow of War. No me ha gustado nada prácticamente. Y me hubiera pagado 60 pavos sin ningún problema. Por juegos mucho más pequeños. Que aportan más. Y van a un mensaje mucho más directo. Pero a ese que se disperse. Al final se pierde por todos los lados. Es mi opinión. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No lo puedo hablar. No lo queréis saber. De la vida. Que no tenga ningún sentido. Me he apuntado lo del... Es que me gusta a mí cuando hago una gente que está estudiando. Me la pasa más pequeños. Es como un Diego a los muchos. ¿Vale? Para hacer mucha decisión. Porque es un mundo muy complicado. Es un mundo muy de mierda. Pero a la final se lo pasa bien. Yo lo he visto de los pertenecimientos. Pero vos te dicen. Sí. No duermos hace 6 meses. ¿Sabes? Ya está. Rafa, por ejemplo. Un claro ejemplo de lo horrible que puede ser esto. Por ejemplo, está el tema del crunch. Eso que es el crunch. ¿Vale? El crunch es ese momento en el juego videojuegos. Que te dice el jefe. Tenemos 6 meses. Aquí no duerme ni el pato. Ni a caca más. ¿Vale? Que son 3 meses. 6 meses. Había equipos. Había que había estado año y pico de cranks. Que era como una salvajada. Hay desagradores que lo defienden como Molinete. ¿Quién es Molinete? ¿Quién es Molinete? Él está en su puta casa. Él está en su puta casa. Pero claro. Porque te dice que el ser humano se viene muy arriba en las peores condiciones posibles. Cuando más crece, más se nota. Eso también pasa en una grinchera mientras te preparan. Coño. O sea, no lo compares con un videojuego. Entonces, hay gente que no vuelve a casa. Ha habido la... Amy Henning, que es la... Una de las responsables directoras de Uncharted. Y ahora se fue a la clínica de hacer el juego de esta voz. Que no vamos a ver. Esta señora te explicaba que ella había visto divorcios. Que había visto que ya no le crecer a los hijos con el tema del cranks. Y hay desagradores que lo siguen defendiendo muy fuerte. Porque sí, claro que funciona. Son seis meses a muerte, a destajo, sin irte a casa o irte las pocas horas que puedas para dormir. Y otra vez, otra vez, otra vez. Y al final el juego sale. A mí me parece que es una puta locura. Pero bueno, es un aspecto del mundo del videojuego que está ahí. Que está aceptado como algo normal. Como algo... Claro que hay cranks. ¿En King? ¿En King ya habrá cranks? Tú espérate. Que no van a estar aquí toda la vida. ¿Eh? Ya habrá cranks. Todo lo que sube baja. Todo lo que tiene más misterio. Pero bueno, que es complicado. Es complicado. Ya os viene el hablar con respeto de las cosas. Decir lo que creo que está malo. Lo que creo que está bien. Yo tampoco puedo decir que algo es malo. Porque, bueno, es mi opinión. Puedo decirlo. Pero me gusta buscar un porqué o un algo. Porque si no somos muy dogmáticos, ¿no? Esto es una mierda. En el momento que yo hablo con alguien y me dice Este juego es una mierda. Yo ya no soy de cámara con esa persona. Porque ya... 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 Ya se me tiene una cabeza. Ya se me tiene una cabeza. Es una mierda. ¿Cómo te quito de ahí? ¿Cómo te quito de una opinión tan fuerte? ¿Cómo hago que... Que le des un par de vueltas a eso? No puedo. Porque... Yo veo un vídeo en Youtube y dicen Este juego es una mierda al principio del análisis. Yo no veo el análisis. Porque ya... Ya está. Es una mierda. ¿Qué vas a hacer? ¡Sangre ahora! Están picando piedras de este vídeo. No lo sé. Creo que es mejor llevarnos todos un poquito bien. Y si dices algo con respeto y con cariño. Yo creo que esta mecánica no funciona por lo que sea. O se carga un poco. No sé en qué juego era que yo decía. Creo que era en Stray. No, porque la propia mecánica del juego se cargaba el core del propio gameplay. No tiene ningún sentido. Si yo digo eso y el desarrollador se enfada... No, ese es un problema. Yo ya no puedo hacer nada. Lo que lo puedo hacer es ir la miento yo. ¿Sabes? Yo digo mi opinión. Que puede ser negativa, pero de la mejor forma posible. Para que seamos todos amigos siempre. O uno me dice que es una mierda. Pero estoy viendo el cuento. Soy youtuber. No. Creo que nos falta... Nos falta ser positivo. Creo que hay mucha bivis en internet. Creo que solo con que meter 20 minutos en Twitter va a haber salido por todos los lados. Lo tengo de la mano. ¿Vale? El hacer el troleo, el decir tonterías porque hay algo que es internet. Y me ha dicho, pues... Arroba policía. Es normal, ¿verdad? O sea... Es muy género y la hora de mierda que nos está invadiendo últimamente. Siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que no todos teníamos votos. Ahora todos tenemos votos. Eso es precioso. Pero la gente lo utiliza por cachar mierda en general. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, claro. Eso cuando empezó a la peña dijo, ¿Hostia? ¿Y crees que ha parado a otros? No. No estoy fiquiéndolo. Bueno, creo que podemos ser un poquito más positivos. Y cuando dices que algo es un malo, argumentarlo un poco. Es decir, me he mirado tal cosa y lo comparo con tal otra historia. Por ejemplo, tampoco me gusta comparar videojuegos. Y saco un juego y me dicen, ¿Otro Dark Souls? ¿Otro Dark Souls? Otro no sé qué. Otro... Otro Isaac. Yo creo que un juego tiene que valerse por sí mismo. O sea, tiene que intentar destacar por sí mismo. Hay cosas imposibles. Hay desarrolladores que dicen, no, no, mi juego es un Metroid. Vale. Entonces tú ya lo has dicho. Ya has levantado la libre de lo que hay. Pero me gusta no compararlo por lo mismo. Intentar hablar de forma positiva hasta de lo negativo e intentar no comparar un videojuego con otro porque entonces yo te digo que este juego es un Metroid y tú ya solo estás pensando en Metroid. Primero, cuando dicen Oldboy, a mí hay mucha gente que dice a otro Metroid. No has dicho Metroidvania. ¿Cuánto te pagan por no decir Metroidvania? Estoy a todo. A mí me pagan todo el dinero. Estoy un jodio de pasta por no decir palabras. Sería la polla, ¿eh? Que se pagan por no decir algo. No era un Metroidvania. No he hecho Metroidvania, Oldboy. Si yo digo Metroidvania, pues básicamente crees que estoy hablando de Metroidvania. Hay muchas ideas que se están metiendo en la cabeza y ya no las voy a poder quitar porque estás pensando en Metroidvania. Y cuando veas que en Oldboy prácticamente los laberintos son súper simples. Es que hay cosas que... Hay ítems que necesitas para abrir tal puerta, pero no te va a llevar una exploración exagerada. Vas a decir, vaya mierda de Metroidvania. ¿Cómo es que yo soy Metroidvania? No voy a acabar de explicarte el vídeo. Entonces, por eso me gusta hacer comparativas. Sí, esto no ha salido ahora. Me he recordado. Y me llevan muchísimos problemas, ¿eh? Porque es mucho más fácil de Metroidvania, que es decir, juego de exploración en el que encuentras ítem y lo cual es que les van a abrir una puerta con la que habíais pasado, pero no querías abrirla, tienes que hacer el laberinto, matar el bosque. Es mucho más fácil de Metroidvania. Pero me ha enfadado un que otro. Prefiero que el juego intente brillar por sí mismo. Y si no lo consigue, bueno, entonces, mira, oye, has intentado algo y no te has salido. No te has salido superar o diferenciarte de lo que pretendías. Y Metroidvania. Eh... ¿Qué vamos haciendo? Ya está. Creo que no tiene mucho más. Si vais a hacer... Eh... ¿Movio de tiempo? Pues yo puedo hablar de que les he llenado. Si vais a... Si, si, si. Y si no, con un par de chistes lo hago. Si vais a hacer... Pues no me he dicho que tenía que aprender nada pálido. Me he dicho aprender. Si vais a aprender de los juegos, hay una cosa que está allá, ¿vale? Que es que no haga esto el que hace YouTube. ¿Vale? Que es encerrarse en casa y... Y grabar, y grabar, y grabar, y grabar. Necesitáis estímulos externos muy fuertes. ¡Extímulos! Necesitáis estímulos externos muy fuertes. Necesitáis leer muchísimo. Esto va a tener un consejo de padre, ¿vale? Necesitáis leer muchísimo y de todo. Y ver muchísimo cine. Y ver muchísimas series. Y leer mucho. Deja de leer... Eh... Yo qué sé... Big Mouth, ¿no? ¿Lo has visto? Big Mouth en Netflix. ¿Lo habéis visto? Pues sabría muy fuerte, ¿eh? Porque es impresionante. Vale, estoy aprendiendo. Eso es una vacina. ¡Estoy aprendiendo! Lo que sea. Lo que haga falta salir mucho. ¿Vale? Salid... Y sí. Salid de fiesta. Y salid a conocer gente. Cuando haya una historieta. Río Barcelona Games World. Que se organiza el... El... ¿Eh? ¿Se llama, no? El Big Mouth. Todos son... O meetings, ¿eh? Gente que queda para beber. Y ya está. Eso es eso. Para comer hamburguesa. Todos son networking. Networking. Y hay algo que hay networking. Es juntarse en un sitio donde ojalá haya que ir más gratis. ¿Vale? Eso no es networking. Entonces, entonces, te verás todo con la gente. Te contenía y mamá. Id a conocer gente. Hablad con Peña. Molestad a... A developers por Twitter. E intentad aprender cosas. ¿Hm? A enseñar el proyecto. Claro. A aprender a... A explicar un proyecto en posibles segundos. ¿Vale? Por ejemplo. Hay un juego que se llama Moonlight. Es un juego español. Que es una idea muy chula. Que es una... Es una tienda. Tú llevas una tienda donde los viajeros vienen a comprar todas las armas para las aventuras. Tú vienes desatando. Pero tú sales a la tienda y tienes que tener asistencia y asistencia y tal. Porque viene el héroe y quiere la espada y tal. Y por la noche, como tú quieres ser héroe, te vas a las cuevas a intentar subir nivel. Porque tienes que volver rápido a la mañana porque te encebe la tienda. Porque te deje a la labia. ¿Esto que os explico ahora? Tardo unos 30 minutos explicándolo. Porque me empiezo a meter mecánicas, historias. Tío, a mí me dices que eres el encargado de venderle a Link las pociones. Y pienso, ¿qué juego ha puesto? ¡Qué mierda, eh! Un juego de gestión, un juego que además tiene aventuras, tiene acción. Tienes que aprender a vender el juego muy deprisa. Tienes que venderlo muy bien. Pues yo me voy a decir, a ver, es un juego una mierda, ¿eh? Pero... Pues nada, contento. Mil euros. Pues también se acaba el juego. Se acabe. Y luego, yo me lo voy a decir, ¿eh? Es una mierda. Es una mierda. Es una mierda. Y luego, pues... Y luego, pues, hay una mierda. Además, un juego de juego... Segan estudiantes, te vuelve a botillón y son estudiantes. Pues se van agravando. Y es bonito, las maneras son sobreturas, ha muy bien pensado. ¡Gracias! 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 Este video que yo les doy dos minutos y medio cuando os lo comentéis aquí tenemos un empresa de exclusión de 200 segundos. Porque yo ya he Netón Pero nunca lo sabéis, a quien vais a conocer o con quién vais a hablar, el propietario winding, Hetomenin es unadowolver... Pero hay una cosa muy clara. Cuando es un juego indie. Tú. Está editante, K. Si ves que no sale llama devolver ¿vale? Le tengo esta historia. Pero fijaros, por ejemplo. Devolver él es un desastre. Como el Publisher lo conoceis. Devolver te caganu. En este video de Juegos Independientes todos. todos son distintos, todos son una locura, la mayoría son extra divertidos y muy absurdos, ninguno se parece a ningún otro, pero todos tienen como algo en común. Puede ser un tipo de humor, o una manera de controlar el juego, o que prácticamente todo es pixelar, pero tienen algo, tú cuando ves un juego piensas, esto es mi abuela de volver. Y miras, pum, he de volver, se va a comprar. Tiene gente que está, yo creo, de opinión, no conozco los entesinos, igual también comen Bebex, por parte, que es el director, igual comen Bebex también, hacía primeras. Pero que no están haciendo ni clientes. Están ayudando a muchísimos desarrolladores independientes a salir, y a salir con un sueño como Devolver, en realidad es una locura. Y yo, por ejemplo, Devolver, todos los que hace Devolver, en principio, si no me equivoco, algunos se habrán acabado, tengo vídeo. ¿Por qué no? O sea, no han hecho un mal juego. Mejores y peores, pero no han hecho un mal juego. Y eso es porque apoyan y ayudan a desarrollar de las personas que han encogido, por ejemplo, estos chavales, que se enfocan a griego del cielo. Me ha parecido devolver ahí algo loco. Si os iba a decir algo más, no lo he olvidado. ¿Qué os parece? Se me ha ido la cabeza. Y no sé, al final, el tema de YouTube y de juegos, yo creo que el problema grave de aquí es que hay demasiada gente todavía que disfruta más hateando lo que les gusta que disfrutándolo. Es una reflexión que me da. Echándole mierda, que a algunos se lo merecen y muy grande. Y yo creo que nos falta positivismo. Y nos falta ver las cosas de sus perspectivas. Y leer un poquito más Kama Sutra y menos un polígono. ¿Sabes? Intentar... ¿Kama Sutra no necesita web? Sí. Una maravilla. Una maravilla. Tienes maravilla, claro. Porque mejor que tocho. Pero... Pero es una maravilla de web y te habla muchísimo de desarrollo. Y tienes muchísimos post-mortem. El post-mortem, cuando se acaba un videojuego, sale a la venta, pasa un tiempo, el equipo de desarrollo, a donde te sale un post-mortem. Entonces, te voy a explicar en qué puntos de desarrollo así nos pegamos con ti. Y te van explicando lo bueno y lo malo de todo el desarrollo. Dónde creían que estaban aceptando. Dónde fallaron. Dónde podían haberlo arreglado que no se dieron cuenta hasta el momento de sacar del juego. Todos esos pasos. ¿Pazos? 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 Si... Si... Si os interesa esta historia, vale muchísimo la pena que estés dentro de las relaciones también. Todo lo que hace todo un equipo durante todo el desarrollo de un juego. Hablar... Yo estoy hablando con la gente de... No me sale ninguno, macho. Parece que este... Estoy pensando en el nombre de las cifras. Siempre me sale su gran fan. ¿Quién es su gran fan? ¿Quién es su gran fan? Eh... El... Es el equipo español. El chavalito que está dibujado, que es una divisa que dispare la bala contra la su... La... 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 Y seguimos hablando... Super-Megatim. Un tipo de Super-Megatim. De ese teazo de nombre. Un tipo de Super-Megatim. Y estuvimos hablando de desarrollo. Y fue super-interesante la historia que me estaba contando. Y... ¿En qué curso están de acuerdo? ¿En qué cosas no? ¿En qué cosas no? ¿En el Megatim? ¿En el Megatim? ¿En el Megatim? Correcto. Por acá. En el Megatim? Sí. . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!